Chantajeados se sienten los trabajadores judiciales tras recibir amenazas del Estado Mayor de Alimentación encargado de la distribución de las cajas CLAC, el programa implementado por el régimen para vender alimentos de forma controlada. Las personas que no firmen este tratado en rechazo a las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela simplemente van a desaparecer de los listados o de los censos para la entrega no solamente de los beneficios de las cajas CLAC y de las bolsas CLAC sino también de los beneficios que llegan a través del carnet de la patria. Los trabajadores judiciales aseguraron que formalizarán la denuncia ante el Ministerio Público. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.